Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. El Centro Regional de Educación de Encarnación se convierte hoy en puesto fijo de vacunación. La séptima región sanitaria, a través del programa ampliado de inmunización, como estrategia de prevención, brindarán servicios de vacunación en horario de la mañana de 8 a 10.30 horas y horario de la tarde de 13.30 a 15.30 horas. Estamos haciendo vacunación acá en el centro regional. O sea que nuestro horario es de 8 horas hasta 10.30 horas. Después de tarde estaremos también de 13.30 hasta las 16 horas. Le insisto a las madres y a los chicos y eso que se acerquen al puesto de vacunación para que se le pueda vacunar. Y también podemos ver su esquema de vacunación si no le falta para completarles. Justamente esa es la estrategia que realizan ustedes también desde el PAI, que siempre van a instituciones, un día de puesto fijo en cada institución. Sí, y ahora me está tocando la primera vez venir acá a hacer un puesto fijo, digamos. Y mañana estaremos realizando, sería un día de, en el barrio San Isidro. Es invitar a toda la ciudadanía también, son siete brigadas las que van a estar por ahí. Exactamente, así mismo es. Para que la gente se suma también y responda a esto, porque siempre ustedes van casa por casa y no muchos son los que tienen. Y sí, así mismo es. ¿Los alumnos ya han aprovechado que hoy se tiene un puesto fijo aquí? Sí, tenemos, estamos teniendo unos cuantos que se están vacunando ahora que le falta completar su esquema de vacunación. Exactamente, sí es. ¿Cuáles son las dosis que se tienen hoy aquí? Y tenemos todos los esquemas regulares para los chicos. Sería desde el nacimiento hasta los 59 años de edad estamos teniendo la vacuna y eso. Otros puestos fijos se tienen previstos habilitar en lugares estratégicos de la ciudad durante los próximos días, con el objetivo de captar más personas para que sean inmunizadas y hace aumentar la cobertura de vacunación.